Macías está demasiado abierto, ¿no crees? Lejos de la zona donde puede hacer daño, aunque está generando la jugada. ¡El autopase sirve! ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡De la fiera! ¡Ismael Sosa la empuja! ¡Qué jugadón de JJ Macías! ¡Válgame Dios! ¡Que estaba fuera de posición! ¡Qué, qué sé yo! Está por la banda, toma la pelota en cara, llega a línea de fondo y mete un servicio.